Buenos días, estamos con Francisco Zorio, que viene de la ciudad de Armenia. Hola, con la empresa que envió dentro de Venezuela. ¿Y dónde corrió bien? A ver, en chequeo en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, y dos. Hola, buenos días, estamos acá con Alexander Higuera. ¿Listo Branciesco? Voy a correr en esa dirección. Vaya. A la vuelta, tres, uno, dos, tres. No, se corre una foto de raquera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hajajajaja!